El esmalte, unos dientes que estaban perfectos, se les hacen chicharrón. Y entonces tengo un vecino de mi consultorio que es doctor Miseriana. Tengo una paciente, tenía los mejores dientes, está llena de caries, todo su esmalte está erosionado. ¿Qué es? Le dije, está vomitando. Dile, no te quedes callado. Vivimos en esta sociedad de, ah, pues es su problema. No, dile, porque esta persona tal vez necesita un llamado de atención para tener ayuda. Obviamente se le puede deshidratar, se le baja el cloro, les da unos calambres terribles y también puede ocasionar muerte. Entonces no crean que estas enfermedades son tan suavecitas. A mí me da mucho coraje cuando alguien me dice, ah, ojalá que me diera anorexia porque tengo que tener una boda y quiero bajar estos kilos. No, no, no quieres tener. Eso ni hoy ni nunca, ¿sí? Y en el trastorno por atracón tenemos otras complicaciones. Uno, obesidad, porque comen, comen, comen. Obviamente problemas ortopédicos, mucho más riesgo de desarrollar diabetes porque de repente como y de repente dejo de comer y de repente como más y de repente. Entonces mi cuerpo produce insulina, se quita la insulina, produce insulina, se quita la insulina y obviamente aumenta mucho el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como hipertensión, infartos, embolias. Porque nadie tiene un atracón de zanahorias, ¿sí? Los atracones normalmente, ¿de qué son? De dulces, de pasteles y hay un motivo, hay un motivo también fisiológico. Cuando yo estoy baja de serotonina, que es un neurotransmisor cerebral, yo para tener serotonina necesito que entre azúcar a mi cuerpo para que entre un neurotransmisor que se llama triptofán. Entonces la gente que tiene un atracón, ¿qué está buscando? Azúcar, normalmente, azúcar, harina, algo que le dé la subida. ¿Y qué pasa? Que se sienten un ratito bien, porque se les sube, se siente bien, pero al rato viene la culpa, esta sensación de pérdida de control, esta sensación de vergüenza tan intensa que puede hacer. Y entonces se sienten muy mal con ellos mismos. Y entonces, ¿qué pasa? Van por la vida haciendo dietas, no entendiendo que tienen un trastorno que no tiene nada que ver con la dieta y que es un trastorno psicológico que se trata diferente, ¿sí? Entonces, si uno detecta a tiempo cuándo es las cosas, es mucho más fácil tratarla. Pero si uno va por la vida haciendo cosas, tengo una paciente, puede pasar, sí, pero tengo una paciente de 42 años, me está platicando su historia, y después de, la verdad es la primera, pero le dije a la segunda, le dije, tú tienes un trastorno por atracón. ¿Qué es eso? Pues mira, pasa esto y eso, sí, y esto y esto, sí, sí, pero el problema es que toda su vida, ¿qué ha hecho? Dieta para adelgazar. Entonces, hace una dieta, rompe la dieta, se atraca mucho peor, vuelve a ser, vuelve a tener un atracón y agarra un círculo. Pero no es una persona que tiene un atracón de un día, o sea, a veces se puede echar muchos días. La vez pasada que vimos lo de las dietas, este problema del ayuno intermitente, estas dietas que dejas de comer de 12 a 16 horas, imagínense una persona con bulimia o con trastorno por atracón, me disparan, ¿sí? Dejé de comer y entonces voy y me como todo lo que encuentre. ¿Y qué pasa? Pues me siento muy mal conmigo misma y muy incómodo. El rebote es pavoroso, pavoroso. Entonces, ¿qué signos y síntomas podemos tomar para de una persona? ¿Sí? Porque muchas veces me dicen, oye, pero ¿cómo puedo detectar? Porque cuando hay algo, pues mejor ver, ¿sí? Tú me platicabas la vez pasada que tienes a alguien que puede tener algo que está deprimida y que es difícil. Entonces, hay que estar un poco observando a la persona del ladito. No son profesionales. Entonces, no da diagnóstico. Ay, no. Es que tú estás depre. Es que tú tienes anorexia. No, no. Pero sí le puedes decir, tu relación con la comida no es sana, no es normal y no es como debería de hacer. Entonces, ¿qué cosas pueden revisar? Una persona que se pesa constantemente y checa su forma corporal. Entonces, deja esa conducta, ¿sí? Yo hace muchísimos años, muchísimos, me pesaba. Yo a los días me bajaba. Yo nunca he tenido así un problema importante. Pero me pesaba y pesaba 100 gramos más y 100 gramos menos. ¡Yeah! Hasta que un día dije, ¿qué estoy haciendo? Una báscula va a determinar mi estado de ánimo. Estoy loca. Hace veinte y pico de años, nunca me he vuelto a pesar. Y sé cómo soy. ¿Ya? ¿Soy? Claro, claro. Pero además, ¿qué puedo es hacer? Gente que se revisa corporalmente, ¿sí? Revisa. Ahorita las chavas son muy impresionantes porque tienen sus formas de revisar su hueso, de revisar si así les cabe, si aquí, si hay una separación entre las piernas. O sea, una bola de cosas muy locas. Entonces, una persona que constantemente se está revisando o se toma 30 millones de selfies, hay que ver, porque puede tener un problema, se queja de que está gorda o se queja que alguna parte de su cuerpo está gorda. Ay, yo tengo pacientes de todo. Es que soy lo más caderón del universo. Soy cachetona. Soy esto. Y todo el tiempo, en vez de verse como una persona entera, se ven como algo, el defecto. Exactamente. Está siempre a dieta. Y a pesar de bajar de peso, quiere más. ¿Por qué? Porque el bajar de peso les hace creer que si bajan de peso, su vida va a ser ideal. Y la realidad es que su vida no es ideal. Entonces, bajan de peso y dicen, pero sigo triste, sigo deprimida, no puedo resolver, no puedo hacer. Y entonces, ¿qué hago? Voy a bajar un kilo más, porque seguro es el kilo. Y bajo un kilo más y me sigo sintiendo mal. Y además, claro, se les baja el estado de ánimo, están deprimidas, están tristes. Imagínense una persona que no pueda convivir para comer con su familia. Entonces, no comen y mienten todo el día. No, ya comí con mis amigas, ya comí con este, ya comí con otro, o no van a lugares. Entonces, es muy triste. Siempre empiezan así de alimentos y los van quitando y los van quitando y los van quitando, hasta que se quedan con cinco, cinco o seis alimentos. Y es la lista de sus alimentos seguros de los que no van a salir. Es rutinaria. Acomoda su comida de cierta forma, así, así, así. ¿Sí? Come los mismos alimentos, mastica un número X de veces, ¿sí? Tengo que masticar y se les mete que tienen que masticar diecisiete veces. Como conejo. Ahí están, masticando diecisiete veces. Acomoda los alimentos de cierta forma. Deja de comer alimentos que disfrutaba. Antes disfrutaba comer algo, ya no lo hace. Restringe cada vez más los alimentos. Oye, ¿y por qué ya no comes queso panela? No, me cae mal, me inflama, me hace sentir mal, no me gusta eso. Obviamente evita comer con familia, con amigos, come sola y miente. Miente constantemente y busca personas que se alíen con ella para que mientan con ella. Por favor, me va a matar mi mamá. Dile que comí contigo. No, no voy a ser tu cómplice en lo que estás haciendo. Hace ejercicio obsesivamente. Puede hacer ejercicio aunque se siente mal, aunque tenga gripa, aunque esté lastimada. Y si no puede hacer ejercicio, viene el cargo de conciencia. Yo he visto personas con anorexia haciendo ejercicio en Yom Kippur. No, es que tengo que hacer porque si pierdo un día de ejercicio, se me van a acabar los músculos. ¿Qué músculos? No hay. Habla en forma despectiva en su cuerpo y deja de ir a lugares y a personas a comer porque se siente fea, gorda y no funcional. Las personas le pueden decir que está muy delgada, pero no lo acepta. Y al ser confrontada de que tiene un problema, no acepta nada. Normalmente son gente muy tapada. Se tapa con muchas capas. Primero porque tiene frío y segundo porque se siente gorda. Entonces, ¿cómo va a demostrar que está bien si está muy gorda? Aislada, triste, irritable y miente. Miente sobre comida y ejercicios. En bulimia encontramos otras cosas. En bulimia come a escondidas. Desaparece comida de la despensa. Una vez me acuerdo también una amiga me dijo, tengo una visita y no tengo la comida que yo debería de tener en mi despensa. No está. Y me hace comida. Me hace falta. Le dije, busca en el bote de la basura. Revisa. Lleno, lleno de envolturas, de envases, de todo. Le digo, tienes en tu casa o una bulímica o una comedora, un trastorno por atracón. Entonces, come a escondidas y encuentras las envolturas, los papeles, las cosas, en lugares como basura o tal vez en su coche o tal vez debajo de la cama o tal vez en lugares escondidos. Después de comer, desaparece inmediatamente y se va al baño. Y sale oliendo como a menta. Así como a menta rara. ¿Por qué? Porque vomitó y después se puso un chicle o se puso un poco de enjuague o algo así. Baño sucio. ¿Sabe quién es saber si alguien tiene una bulimia en su casa? Pregúntenle a su muchacha. Porque nunca va a lavar más que la parte de arriba. ¿Sí? La parte de abajo que va a estar todo lleno de vómito. ¿Sí? Las muchachas en un segundo se van a dar cuenta si hay vómito en esa casa. ¿Sí? Presencia de laxantes en lugares escondidos. En las repisas, en los cajones, en la bolsita. Horas y horas en el gimnasio. Y si deja de ir, se siente muy incómoda. Y ciclos de comer mucho, acompañados de dietas muy restrictivas o de ayunos. O dietas extremas. Sale oliendo a menta o a enjuague. Y siempre tienen problemas a nivel boca. Aftas, problemas de dientes, problemas de caries, problemas de estas cosas. Y obviamente aumentan las caries, dientes grises y sensible. Siempre se queja de esofagitis. Y lo más interesante, yo tenía una paciente que tenía una bulimia. Y fue con el hacerse una endoscopía, sin decirme. Y me dijo, ay, es que estoy muy mal. Fui con el endoscopista. Le dije, le dices que vomitas. No. Le habló el endoscopista y me dice, está muy mal. Pero no le veo hernia, no le veo eso. Dije, vomita, vomita. Pero por supuesto que no avisa lo que tiene. ¿Por qué? Porque es algo muy doloroso. Y después tienen los vasitos capilares rotos. ¿Por qué? Porque del esfuerzo de vomitar tienen estos vasitos capilares rotitos ahí en lo que están haciendo. En el trastorno por atracón, no es la persona que es tragón y disfruta comer. Nada. No es el que se está echando sus quesadillas ahí de la muertita con la... No. Es una persona que come a escondidas. En público, en general, come poco. Y cuando está solo, es cuando viene esta locura. Come solo por avergonzarse de lo que está comiendo. Come aunque no tenga hambre. Y come cuando está aburrido, cuando está triste, cuando está deprimido, cuando tiene eventos o cuando se peleó. Muchas gentes que tienen estas violencias tan fuertes intrafamiliares que estamos viendo en la pandemia, también están generando estos problemas de no sé qué hacer, me siento abrumada, mi vida está fuera de control. Y pues agarro esto como una forma de desahogar un poco este dolor interno tan fuerte que hay. ¿Sí? Come sin tener hambre, aunque haya comido hace cinco minutos. Y no para de comer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabó todo. Hasta que alguien lo interrumpió y lo cachó. O hasta que se quedó dormido. Entonces, son gente que planea sus atracones. Los planea. Normalmente, yo tengo gente que me dice, no, es que aprovecho el día que va a salir mi mamá y mi papá. Me pongo, me pongo cómoda, me siento, hago mis cosas y voy. Y además, perdón que les diga, pero con este acceso a Uber Eats y a Didi y a esto y al otro y todos que te mandan. Pueden accesar a todo. Yo tengo una persona con una bulimia extrema, muy severa, que en la pandemia se ha destapado en forma importante. Lo primero que hice fue, vamos a borrar todas las apps para pedir alimentos. ¿Por qué? Porque si no hay, igual va y pide que me traigan, que me traigan, que me traigan, que me traigan, que me traigan. Y el problema es que el gasto de estas personas también es monumental. Es monumental porque gastan en comida cantidades muy fuertes de lo que están haciendo. Entonces, ¿cuándo pararon? Cuando sienten que van a reventar, cuando se quedan dormidos o cuando los cacharon. ¿Qué podemos decir de estos trastornos? Estos trastornos siempre se manejan como adicciones y no son, no son y no hay que manejarlos como adicciones porque este tratamiento se puede curar total y absolutamente, totalmente se puede curar. ¿Cómo se puede curar? Sí hace un buen tratamiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces desaparecen los síntomas. Ahorita tengo un caso. Ya la niña ya recuperó el peso, ya empezó a menstruar, ya se ve bien, ya se le dejó de caer el pelo, ya. Pero ya se quiere escapar de la psicóloga. No, no. ¿Por qué? Porque hay otros problemas que hay. Entonces, siempre se tienen que tratar con un equipo multidisciplinario. Tiene que ser un médico que sepa de estos trastornos. Porque a mí me ha tocado muy tristemente gente que va con su médico y le dice, estoy vomitando. Y su médico le dice, pues no vomites. Pero le dice eso. Entonces, tiene que ser un médico que sepa de lo que está hablando. Normalmente quiero o un endócrino o un internista, pero que sepa de estos trastornos. Que no minimice la seriedad de lo que tiene. Que sea un psicólogo, pero que esté igual especializado en trastornos. Porque de repente dice, es que fui con la psicóloga de la escuela que es especialista en orientación vocacional. No, no. Necesito a alguien que verdaderamente conozca este campo y que lo haga correctamente. Y en ocasiones sí necesito un psiquiatra. En el caso de trastorno por atracón y de bulimia, me ayuda mucho que el psiquiatra pueda prescribir un medicamento. Porque a veces hay problemas en sus neurotransmisores o en sus químicos cerebrales que permiten estabilizar esta desesperación por el alimento. Y yo hago, yo normalmente lo que hago es la parte de nutrición, pero yo tengo una maestría en cognitivo-conductual. Entonces trabajo también esto, de cognitivo-conductual. Cómo come, qué hace, cómo hace para comer, con quién come, qué hace. Por ejemplo, no poner todos los alimentos. Eso típico de esas mesas así de todos 27 platillos, son terribles para una persona con trastorno por atracón o para una persona con bulimia. Es mejor decirle, le sirvo en un plato, ¿sí? Y me salto mil comidas. No, vamos a hacer tus comidas. Y hago estas dietas. No. Entonces a veces me cuesta trabajo porque me dicen, es que mi meta es bajar de peso. Mi meta es que dejes en este momento tus atracones. Después me preocupo de lo demás. Entonces al principio hay un poco de problema entre yo y ellos, pero los hacemos. Y un nutriólogo que sí tenga experiencia en trastornos de la conducta alimentaria. Si es una nutrióloga que es desportista o que acaba de salir hace dos minutos que no, de verdad no me va a ayudar nada. Porque se va a meter a estas ondas de, no, estás bien y no estás y no pasa nada y no tienes flaco. Y algo muy importante es que existen estos trastornos en fases subclínicas. ¿Qué quiere decir? Hay anoréxicas que no son tan delgadas, ¿sí? Y entonces una vez yo mandé a una anoréxica que no era tan delgada a una clínica. Y me habló su doctor y me dice, ¿por qué le estás mandando a una clínica? Le dije, porque lleva seis días sin comer. Me dice, pero no está tan flaca. No, pero ve sus conductas. Entonces no necesita ser una persona extremadamente delgada para tener, porque ahorita estoy viendo estos casos de que bajaron de peso pero no están tan delgadas como lo debe de ameritar. O estoy viendo estas bulímicas que no tienen tanta frecuencia de atracones ni de vómitos, pero siguen teniendo problemas. Entonces, si ustedes ven que alguien tiene una relación anormal con la comida, no se queden sentadas. Hagan algo. Yo una vez estoy en una boda, cuando había bodas, y estaba yo en una boda, y era antes de que hubiera gran fiesta y gran tomadera y todo, y estoy en el baño y estoy oyendo a una chavita vomitando. Y le toco. ¿Qué estás haciendo? ¡No, no! ¿Por qué? Porque acababa de cenar y vámonos, vámonos. Y lo peor del caso es que van a lugares y ya saben dónde vomitar, ya saben cómo hacerlo, ya se las arreglan. Entonces no se queden así. En el judaísmo algo que siempre nos dice es, no te quedes sentada ante un problema ajeno. A veces vas a ser odiada al principio. Te van a decir, yo no tengo nada, yo estoy perfecta, yo no esto, pero puedes estar salvando una vida. Si puedes decirle a ella, si ella no puedes decirle a los papás, si ellos no, puedes decirle a alguien cercano. ¿Por qué? Porque esto no se cura solo si no hay un tratamiento.